Este mundo está lleno de maravillas, sin embargo, donde quiera que vayamos, caminamos con la muerte. ¿Quieres decir que somos los únicos que quedan? ¡No nos vamos a morir! ¿Qué? Si nos faltan, nos vamos a ir a la carretera para los que nos van a ir. ¿Verdad? ¡No! E. Our Expedition 33. ¡No! 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 ¡No!